El cine argentino era nuestra rutina semanal, el cine y los cortos. Y la otra cosa que recuerdo mucho de las primeras etapas de ver cine argentino era que junto con sucesos argentinos y el noticioso franquista Nodo que nos daban los cines era nuestra ración política, tanto la visión del peronismo como la visión de la España franquista era nuestra única información, no había otra porque no había televisión. Entonces nosotros pensamos que en España lo pasaban bárbaro y que comían, cuando la realidad era otra. Siguiendo el símbolo y ejemplo de nuestro caudillo, la unidad de los españoles y su disciplina es base de nuestro renacimiento presente y futuro. Cada uno en su puesto tiene el deber de aportar su esfuerzo personal para cumplir la consigna suprema de Franco unidad y trabajo. El noticiario español viene a ocupar su puesto de trabajo y de divulgación en esta empresa honrosa. El Museo Pablo Ducrojique, el Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires, se fundó en 1971 a partir de la donación de un crítico y productor que además era un gran coleccionista de aparatos, cámaras y proyectores. Cuando él fallece en el 69, la viuda donó esa colección a la ciudad con el cargo de que se convierta en un museo del cine. En una exposición de mi trabajo pictórico alguien dijo que yo había sido influenciado por el Cinemascope de mi infancia porque en Córdoba, donde yo vivía, no había los buenos lentes. Entonces todo estaba estirado, ¿no? Así las caras eran enormes y estiradas. Yo me di cuenta de que realmente estar en la cuarta fila del Cinemascope había creado una estética a mí. Eso también es lo que el cine nos da. ¡Gracias!